497 paquetes de cocaína fueron decomisados por las autoridades costarricenses durante el fin de semana. La droga como se ve en estas imágenes iba oculta en varias partes de la embarcación, que fue interceptada a 16 millas de Golfito, frente a Punta Banco, una zona de ingreso al Golfo Dulce. Por este caso, los dos ocupantes de la lancha fueron detenidos. Un costarricense de apellido García y otro colombiano identificado con el apellido Estancio. La intercepción de esta lancha se produjo tras el seguimiento por parte del Servicio Nacional de Guardacostas, Vigilancia Aérea, la Fuerza Pública, Policía de Fronteras y la PSD. Sí, efectivamente este es un nuevo trabajo que realizan los diferentes cuerpos de policía del país, en coordinación con las Fuerzas Amigas de la Región. Se logra interceptar en el Pacífico Sur una lancha en la cual viajan dos sujetos, uno de nacionalidad costarricense y otro de nacionalidad colombiana. Y en la revisión de la misma se logran localizar 497 paquetes de clorhidrato de cocaína, lo que nos lleva a poco más de media tonelada de cocaína. Este es un trabajo igual de los que hemos venido desarrollando, siempre con la intención de evitar que las organizaciones criminales utilicen nuestro territorio, en este caso nuestras aguas, y de allí es donde empieza una persecución que termina frente a Punta Banco en el Golfo Dulce. Igual es un mensaje para las organizaciones criminales que vamos a seguir luchando, luchando, evitando de que utilicen nuestro territorio acuático, en este caso aéreo o terrestre. Seguimos en la lucha conjunta para obtener siempre los mejores resultados. A García y Estancio se le impusieron seis meses de prisión preventiva por parte de la Fiscalía de Golfito, al ser sospechosos de trasladar los 497 kilos de cocaína. ¡Gracias!